Estamos de regreso, a este punto ya se la saben Espero que esta vez nos pueda ir mejor Espero que esta vez nos pueda ir mejor Este no es como que nos fue mal la vez pasada Pero aun así siempre uno tiene que intentar que le vaya mejor Ah Es un buen equipo, pero No, 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 pues, no, pues, tenía el turno Mi, 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 mi culpa, mi culpa Haceremos unos Unos brazos peculiares Nunca te has visto el brazo y has dicho Este, mi brazo Mi brazo no es normal, mi brazo es bastante peculiar Me pasa todo el tiempo, literalmente Si dices que no estás mintiendo Porque es este Es un evento canónico de la raza humana Ah, no No, ninguno de estos es bueno Ah Ah Ah, ok Es poco que es mejor que nada Un nivel para el siguiente turno No está mal Ah, horrible, horrible Obviamente Vamos a perder Muy mal turno para nosotros Por suerte nos regresan la vida que acabamos de perder Este, vamos a subir de nivel Dame algo bueno Mejor que nada No me gusta el equipo No me gusta nada el equipo Ok Pero el equipo va a ganar Entonces no me va a caer Mmm No Sí Subimos de nivel ahorita Vamos a subir uno de nivel Esta vez Ninguno de estos me super llama La verdad No hay miel para que Este El Bayern sea bueno El Okapi no hace mucho Realmente No es el mejor animal de la historia El mal turno Ah, podría ser peor Pero también Definitivamente tenemos malos animales Más que nada Ese es el problema Ah, subimos de nivel La rana Podría ser peor Es todo lo que voy a decir La rana podría ser peor No Podemos Ok, mira Tú, adiós Podemos ser esto Tal vez Ah, guarda la oveja La rana La rana va a hacer bastante daño Ok Porque se va a morir el panda Va a atacar la rana No ataques al porco spin rana Todos menos el porco spin Realmente esperaba algo diferente Obviamente iba a atacar al porco spin Necesitamos la oveja Me gusta esta técnica Podría ser peor Aunque probablemente es mejor Que se lo des al escarabajo No necesitamos la oveja Eh, acepto De muy buena gana Otro panda El panda nos ha servido demasiado Ah, no No Vamos a vender a ti Y agarrar esto Porque literalmente No sé qué estoy haciendo con mi vida ¿Soy el único? Espero que no Por favor, díganme que no Ah Ah Ok Necesitamos un mejor animal Definitivamente En vez del escarabajo Algo que vaya adelante Que nos vaya bien Aún no Algo como un porco spin De hecho Porco spin no está mal No es el mejor animal Que podemos tener ahorita Pero No, 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 no ¿Cómo rayos? ¿Cómo rayos consigues Un Este Un pez payaso nivel 3 Es el día que conseguiste 1, 2, 3, 4, 5, 6 peces payasos 3 pandas 4 caballitos de ma 3 geckos Y un mono Me encantaría Tener esa suerte Amaría tener esa suerte Lástima que nunca va a pasar Sé Sé lo que parece Sé que es lo que parece ¿Ok? Sé que esto parece Sé que esto parece Parece que es la peoridad Que tenía en toda mi vida Y si es la peoridad A ver En una de esas funciona ¿No? Pero hubiera estado chistoso Que funcionara Dame animales nivel 5 Gracias Un chocolate ayuda El dragón es como perfecto Pero por ahora El armadillo Ahora mira ¿Va a funcionar esta vez? No Probablemente no Probablemente no Pero no sería hermoso Es más Perdón No probablemente Definitivamente va a funcionar Necesitamos el dragón No quiero subir de nivel aún Si metemos un mono Por un turno No me molesta Si llegamos a 10 Me voy a comer mi gorrito ¿Ok? Bueno Este Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos No No me gusta Este equipo Tampoco Ah Vamos a hacer Unas Este Unas semillas Sentimentales Estamos creciendo Ya vamos Ya no vamos a hacer semillas Ya vamos a hacer flores Bro Ah Es al fin Vamos a ganar Vamos a empatar Son las semillas sentimentales Soy yo ¿Por qué no? No De hecho no Ah Esto tampoco No es mucho mejor Ah Igual en ambos De hecho Nuestro caballo Omar tiene mucha vida Vamos a matar a 2 Tú vas a matar a 2 Y medio Vamos a empatar Justo Yo diría que justo El empate Se va a ver muy loco ¿Ok? Confían en mí Confían en mí Y ganaremos Vamos a ganar Realmente No lo sé Pero no es un mal equipo No es un mal equipo Para nada Eh Ven Ganamos Me está hablando Llamante No deseado No gracias No eres deseado Nuestra primera victoria No más Ah No más Ok Este Toma la carne Por ahora No es buena idea La carne La carne no va bien contigo Ah Me arrepiento Luego luego De ponerte la carne Porque Ahora tú nunca Vas a usar tu habilidad Realmente No importa Vamos a ganar Sí Prefiero el ajo Sé que te acabo de dar la carne Pero así es la vida Ah Ándale ¿Por qué no? Las peores unidades A las que le podría haber dado la vida Nutria La Nutria antes era tan buena Porque la Nutria antes te daba Uno ataque y uno de vida Y ahora solo te da Uno de vida O dos O dos de vida Si subes No Sí Uno de vida Antes era uno de ataque y uno de vida Antes era buenísima En mis tiempos En mis tiempos La Nutria era buena Ahora solo Ahora no es tan buena Ahora ya Yo Yo no le doy Yo no me llevo con esas cosas Pero si es lo único que me van a dar Pues que le vamos a hacer ¿No? Ni modo de no comprarla Ah No El siguiente turno ¿Qué voy a vender? Voy a vender la Nutria eventualmente Eso es todo bro Eso es todo Entonces subimos el nivel Queremos que nos toque algo bueno La Grulla es relativamente buena ¿Ok? No es la mejor Pero es relativamente buena ¿No? Nada de ahí es bueno Un pez payaso Podría ser peor Dos peces payaso Pero necesitaríamos encontrar Un panda Y un porco spin Que es definitivamente posible Pero va a estar difícil también Ya somos el peor equipo de la historia Me arrepiento 100% de todo lo que he hecho Adiós tú también Ya de una vez Dame un panda Y un porco spin Por favor Solo porque si ayuda Ah Y Al comer otorga un punto de ataque a tres aliados Oh Lo cambiaron también Y ahora es más La foca nunca fue tan buena ¿Por qué la hicieron peor? La foca era buena Pocas veces Muy pocas veces ¿Hay combos rotos con la Con la Con 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 esa cosa? Sí Pero Uh Funcionó Vamos a perder De todas maneras Pero Funcionó el combo que quería que funcionara Pero ahora le hicieron mucho peor a la foca Eso es justo lo que quería Creo que no puedo no tomar La morsa Mira la grulla Ya no está haciendo nada No No mucho 6 3 2 4 Ahora sí encontramos un porco spin Hermoso Vamos a agarrar el caninche primero Y voy a congelar el leopardo Bien 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 Ok Claramente el equipo va mejorando Creo que tú te tienes que ir Ahora esto tiene que ir así Me gustaría darle algo de comer al panda Para que vaya antes que el leopardo Cumplido Ah Otro panda sí Pero preferiría comprar otra cosa primero No Ok Entonces otro panda Bien Bien No importa que no le dé a la morsa A stats O al Este A leopardo O sea Si se turnan Todo bien Difícil Difícil Probablemente te vaya mejor el melón ahorita Probablemente te vaya mejor la pita Si no es sincero Le voy a dar la No No se ve bien No se ve bien No se ve nada bien Ah Este es probablemente el peor turno que he visto en toda mi vida Ah No vamos a poder hacerle nada a ese Doberman Ah Ese Doberman me va a matar Ok Cuando dije que quería que me fuera mejor que la vez pasada Me refería a mejor No a literalmente Muchísimo peor Ah Triste 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 Muy triste Necesitamos Dos cosas Necesitábamos Digo Ok Necesitamos que suba Todavía En presente Porque todavía no perdemos Necesitamos que suba el nivel el leopardo Urgente Pero hoy Bueno Dije el leopardo Neta Me urge Ok Eso no es un leopardo Necesito dejar eso claro Necesito el leopardo Porque si sube el nivel Le va a hacer el daño a dos enemigos Creo que eso hace Cuando sube el nivel Espero F F F Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Que mal equipo Ok Este Seremos unos tentáculos constantes No hay nada más No hay nada más que pensar En ese título No es nada de lo que tengan que preocuparse Ok Solo son tentáculos Y son constantes Nada de que preocuparse Nada 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 Si alguna vez has encontrado Con tentáculos constantes Como te fue Dime tu experiencia No me gusta este equipo No me gustan los animales Que hay al principio De esta semana Siento que Después Se equilibra un poco más Hay buenos animales Este Mediados de juego Pero los del principio No me gustan nada Son malísimos Todos Delfín es bueno Ah Ok Creo que prefiero combinarlos Y agarrar otro escarabajo No vamos a ganar No vamos a ganar Ni de chiste Probablemente ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Olvídalo Vamos a ganar De completamente De chiste No le quiero dar la carne A nadie Sinceramente Sube de nivel ¿Por qué no? Ok Vamos a dar la carne A ti Te voy a vender Vamos a comprar Vamos a comprar un topo Porque así el topo Le va a quitar Las tres bonificaciones Estos tres Y va a sacar Un 8-8 Que no es mucho Ok No es mucho Un 8-8 Pero Puede ser suficiente Y sí que lo es Por ahora Dejémoslo así Como otro Delfín Pues No No sé No sé No sé Qué estoy haciendo Con mi vida Debería de haber Congelado la piña Ah Esto es lo peor Que podría haber pasado Ah No es cierto Vamos a ganar Qué mal equipo Tenían Hemos ganado Porque los otros Tienen muy mal equipo ¿No? Porque mi equipo Sea bueno Al invocar aliado Si está fuera de batalla Le otorga puntos de ataque Tú eres pésimo Olvídalo Me arrepiento 100% de haberte comprado Odio mi vida Tú eres mejor que nada Por ahora Otro delfín No va a pasar muchachos Lamento decírselos No creo que pase Aunque Está pasando Así que ya no voy a decir nada ¿No? Sí Ahora que hace Un 16-16 Nada mal Nada mal Vamos a combinar Voy a comprar un alce Y le voy a dar Le voy a dar la tarta de chocolate Al pez Ah El alce no hizo nada Este turno Pero Sabemos lo bueno Que puede ser el alce Bien El alce puede ser muy muy bueno Lo está haciendo Está haciendo regular En este momento No diría que es muy bueno Tal vez un queso En el topo No le caería mal De hecho Un queso al topo No es la peor idea Bien Enseñame otro queso Ah Eso es mejor Se lo voy a dar A ti Tal vez podemos vender Al alce Y agarrar este Un oso O Vendo el escarabajo Compro el oso Le damos un arándano Al alce Ok Tuvimos mala suerte En esas rodadas Pero creo que hay posibilidad El oso Creo que cada cinco ataques Hace daño a tres enemigos O algo así A ver Al atacar cinco aliados Inflige seis puntos de daño A dos enemigos aleatorios Ah Ahora no pasó Lo cual es muy triste Porque no sé que hizo ese equipo Nada más Nada más vi que me destruyeron La neta No te voy a mentir Nada más vi que me destruyeron Tu eres mejor Que la del chocolate Adiós alce Necesitamos este Comprar los topos En algún momento Esto hace que mi equipo Sea horrible Esta partida Absolutamente Y la que sigue Probablemente Absolutamente horrible Se los advertí Se los advertí Dame una carta Este es el peor equipo Que he hecho toda mi vida Digo Puede mejorar De repente Eso es lo bueno Puede mejorar así De la nada Pero también puede Que no mejore nunca Necesito comprar algo Y darle La tarta Para que funcione esto Ok Vamos a darle la tarta Al oso Vamos a girar Y una grulla Ahora solo necesitamos Que no Snipeen Ni a mi oso Ni a mi delfín Ni a mi pescadito Por suerte No lo van a hacer Movieron de lugar Al oso Eso es horrible ¿Sabes que podría Darle al oso? Igual al oso Le puedo dar Una cebolla Por si vuelve a pasar Eso Que se vaya Hasta atrás Otro pez payaso No hace daño Otro pez payaso No hace daño ¿Por qué no? Y otro oso Yo les dije Que nuestro equipo Podría mejorar muchísimo Es buenísimo Ahorita nuestro equipo No porque alguien va a morir Nadie murió Es el mejor día De mi vida Ah, ¿va a importar? Sí Guau Ok, espera Vamos a ganar No me lo esperaba Toma Una zanahoria Por si las dudas No Toma una piña ¿Es mejor? No lo sé Ok No lo sé Es lo peor Que podría haber pasado Ok Voy a morir Estamos en Ah Es ahora o nunca Prácticamente No va a pasar No va a pasar No va a pasar Oh, absolutamente No va a pasar Vámonos de aquí Vámonos de aquí Esto da pena Ah, esto da Da mucha pena Ah, vámonos No sé si se va a hacer Todo por este episodio No quiero ni siquiera Ver a la cámara Me siento Me siento humillado Eso fue una muy mala partida Nos vemos mañana Nos vemos mañana Chavos Gracias por pasarse Adiosito Adiosito Adiosito